San Vicente proviene. Hola, mi nombre es Daniela Navarrete, soy enfermera encargada del programa de inmunizaciones de la comuna y el día de hoy quería informarles sobre la vacunación escolar que se llevará a cabo a partir del 10 de agosto y tendrá una duración por dos semanas. En esta oportunidad se vacunarán los primeros, cuartos, quinto y octavos básicos. Para primeros básicos corresponde la vacuna para el sarampión, nubial y paperas y también es la diphterial tetano y tos convulsiva o coqueluche. Para los cuartos y quintos básicos corresponde la vacuna virus papiloma humano con su primera y segunda dosis correspondientes. Para octavos básicos corresponde la vacuna diphterial tetano y tos convulsiva o coqueluche. Mencionarles también que los cronogramas de vacunación ya fueron enviados a todos los directores tanto de colegios particulares como municipales por lo tanto deberían estar en conocimiento de todos los apoderados. Ya la idea es que esos horarios diferidos se respeten. La idea es evitar aglomeraciones para prevenir contagios por COVID-19. También hacer un llamado a mantener todas las medidas preventivas posibles, el autocuidado, portar siempre con alcohol gel, usar su mascarilla, el lavado de manos frecuente, mantener el distanciamiento social, salir solo si es necesario de su casa para que evitemos contagios por COVID-19. Llamar también a la calma de todos los apoderados porque como SESFAM, como funcionarios de salud estamos haciendo todo lo necesario para que el día de la vacunación se mantenga con todos los resguardos sanitarios posibles ya para evitar contagios por COVID-19. También si es que tienen alguna cualquier duda o consulta ustedes pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla y también estarse informando por todos los medios oficiales de la municipalidad y del departamento de salud ya que también a través de estas páginas se entrega información importante sobre campañas, sobre actividades que se estén desarrollando ya así que eso es un especial llamado a los apoderados que ese día acudan solamente con una persona los niños, un adulto responsable y a mantener la calma porque vacunas disponibles hay para todos los niños de estos cursos ya así que estar tranquilos y acudir en el horario que les corresponde. Cualquier duda o consulta no dude en llamarnos. Saludos.